Hablamos ahora de este emblema del fútbol nacional nacido y criado en Rosario, que eligió la ciudad para ejercer su profesión el hombre de Central Córdoba, el Gabino Sosa que quedará para siempre allí plasmado en una de sus tribunas que lo habíamos mostrado días atrás, cuando lo acercaron al estadio pero hoy fue la inauguración oficial y allí estamos trabajando en vivo con Evelyn Arach y mucha emoción, imagino Eve, ¿no? ¿Cómo estás? Buen mediodía Sí, Sonia, efectivamente, transformaron el dolor de haberlo perdido de una forma cruenta recordemos que el trinche iba en su bici como lo hacía todos los días por la ciudad cuando alguien para robarle lo tiró al piso y nunca se pudo reponer de los golpes fue un crimen, pero ese dolor de haberlo perdido esto se transformó en amor y en saber que el trinche va a estar para siempre entre los que lo quisieron por eso esta estatua de homenaje esta escultura tan especial y junto a ella, tomándole la mano su hijo Bruno Bruno, bueno, contame qué significa este día este momento para vos Hola, buenas tardes, buenas tardes para todos no sólo para mí, para mi familia para todos sus amigos de toda la vida esta estatua, esta escultura hermosa con la iniciativa acá del amigo Rubén es algo muy gratificante para nosotros para todo el pueblo de Charrua y para Rosario ¿Qué te dejó tu papá como legado? porque hoy hablaban de que retasó ofertas importantes en el fútbol para quedarse con sus amigos previsó el afecto es algo que siempre me dijo la amistad de la familia y ser una buena persona estar al lado de la gente que uno quiere y apoyarlo y ayudar a los queridos a los queridos nuestros que son nuestros amigos y nuestra familia ¿Cómo fue entrar después de haber perdido tu papá hace casi un año y ver esta escultura tan realista con una sisonomía casi idéntica en la tribuna del Gavino Sosa? No, no, esto es algo que bueno, ya se había empezado en las redes sociales a ver la imagen todo fue muy gratificante muy, ¿viste cómo es? es chocante al principio pero después sabiendo que lo van a tener acá siempre a la escultura su gente amiga esta es su casa querida de toda la vida esta es la casa feliz de él fue siempre así que no hay otro mejor lugar que este a donde va a estar Por último, una definición para un amigo ¿Qué era el trinche Karlovich para ustedes? Te tomo como vocero porque son muchos los que quieren hablar ¿Quién fue el trinche para ustedes? ¿Quién es el trinche para ustedes? El trinche para nosotros fue todo fue un gran amigo una buena persona tenía una muy amigo que era Darío Juárez que siempre andaban juntos y se sentaban los dos y les voy a decir me sacaban mano por ahí porque yo soy el canchero me decía de acá me decían la liñita pero en broma son cosas ahí y yo lo voy a tener yo el canchero acá lo voy a tener por eso estoy ilusionada es la emoción que tengo porque yo voy a andar trabajando y lo voy a tener conmigo acá en la cancha ese es el gusto mío Ahí está un hombre que fue un gran un talentosísimo del cual Maradona dijo él era mejor que yo pero siempre al lado de los más sencillos ¿no? un hombre que no buscaba grandezas sino que con lo simple era feliz y creo que ese es un legado muy importante en el que pensar pero claro Sonia mientras los amigos se reúnen y no se mueven de al lado y la acarician y se sacan fotos hay que decir que también estuvo el intendente Pablo Javkin y habló de la humildad del trinche pero también de la forma en que lo perdimos en un día en el que hubo un cruce de tuit entre el intendente Javkin y el ministro Zahín Javkin dijo no estamos para pelear no estamos para dar seguridad para que no se pierdan más vidas como la del trinche si te parece compartimos este testimonio Nosotros debemos trabajar claramente por cuidar que nos cuiden y cuidarnos más el ejemplo del trinche es el ejemplo más claro de como alguien bueno como él termina su vida en un hecho que no tendría que haber sucedido todos somos responsables yo no desligo ninguna de las posibilidades que nos toca pero cada uno tiene que hacer en su lugar lo que le corresponde no estoy para pelear públicamente estamos para darle resultados a la gente ¿respondiste por Twitter incluso al ministro? sí pero no me interesa mientras me ponía personales me interesa que veamos porque esto es un reflejo de la ciudad hoy algo lindo en el recuerdo la familia el trinche pero que se origina en un hecho que no tendría que haber sucedido entonces así convivimos todos los días ¿no? con cosas que nos emocionan y con cosas que nos entristecen y tenemos que trabajar para correr esa tristeza un mensaje al ministro de seguridad no, no, no no entro en confrontaciones directas creo que lo que nosotros tenemos que hacer es está claro que tenemos un problema que hay que atenderlo con urgencia yo pongo nuestra parte y sé que podemos hacer más y lo vamos a hacer pero cada uno tiene que ocuparse de lo suyo bueno, un tema del que vamos a seguir hablando que tiene que ver con este cruce en redes del ministro y el intendente pero bueno no vamos a opacar este momento de felicidad y de recuerdo que ocurre ahora en el Gavino Sosa entonces ¿se sigue el festejo? Ebe ¿se sigue el festejo? mirá, dos cosas una Daniel, mostré la camiseta que usó el trinche en el 81 el último y por último decirte que ya tiene canción y fíjate como Augusto Salinas termina animando y transformando en la alegría y en amor eterno el dolor fiesta del recuerdo del Gavino Sosa gran luce para el más grande del fútbol el mago el trinche sí vamos y la charrúa vamos 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 ¡Suscríbete al canal!